En Hazte la Lista sabemos lo que te preocupa, así que hoy te contestamos a la pregunta más popular de Google. ¿Qué pasaría si se extinguesen las abejas? Biodiversidad. Lo primero que pasaría si desaparecieran las abejas es que se perderían entre 25.000 y 30.000 especies de abejas. Obvio, ¿no? Miel. Y si se extinguen las abejas, nos quedaríamos sin miel. Y sin miel, nos quedaríamos sin todas las variantes de alimentos con miel. Y sin historias de osos a los que les gusta la miel, como Winnie the Pooh. Y... ¿alguien querría vivir en un mundo sin Winnie the Pooh? Polinización. Pero el desencadenante de la verdadera tragedia sería el fin de la polinización. En Europa, el 84% de las 264 especies de cultivo y 4.000 variantes vegetales existen gracias a la polinización por insectos. De estos cultivos, hasta un 95% son polinizados por abejas. Así que sin abejas, adiós a la polinización. Inversión. Bueno, en realidad existiría una pequeña posibilidad. Que la humanidad polinizara las plantas artificialmente. Lo que pasa es que polinizar artificialmente significaría un coste inasumible para la sociedad. Además de convertir las frutas y verduras en artículos de lujo. ¿Te imaginas tener que decidir entre comprar un yate o un kilo de tomates? Diversidad alimentaria. Descartando la polinización artificial, que parece inviable, el fin de las abejas significaría el fin de gran parte de las frutas y verduras que consumimos diariamente. Adiós a las manzanas, pimientos, fresas, calabazas, kiwis... Plantas. Además de los alimentos que nosotros consumimos habitualmente, también se extinguirían muchas plantas esenciales para mantener el equilibrio ecológico. Nos referimos a esas plantas a las que no prestamos atención, pero si pasa un burro, se las come. Animales herbívoros. Los animales que comen plantas se extinguirían. ¿Y adivináis qué ocurriría si se extinguieran los animales herbívoros? Animales carnívoros. Exacto, que gran parte de los animales carnívoros se irían con ellos al cielo de los animales y se les comerían allí. Sin apenas plantas ni cultivos y sin animales que comer, la humanidad acabaría por extinguirse. De hecho, Einstein dijo una vez que, si las abejas desaparecieran de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Por eso es muy importante saber distinguir entre avispas y abejas. Las abejas salvan al mundo cada día. Las avispas solo pican. Si ves una abeja, párate a darle las gracias. Si ves una avispa, ¡corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!